¡Suscríbete al canal! Los paquetes, rimas son pa' ti sin tener que mencionarte y no lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas ¿Tú crees que lo voy a tener? ¿Qué hago tu pandilla? Dispara cuando quiera, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso Tu cabeza no eres un narco, un copo, la policía Mis tonas son como el unicornio de fantasía No hay problema en que traigas enemigos imaginarios Pero si es que los chamaquitos crean que eres un sicario Tú no has vivido tres carajos del impulso en tu vida A ti no te falta una escuela, no te falta comida Si la gente del Congo hubiera tenido dos oportunidades Ya estarían graduados de las mejores universidades Hoy me llevo una excursión por la central africana Vamos de ver en la gana, cantando lírica cristiana Allá en tu ropita de rameo, tu bolita de béisbol Y tu carrerita de variante, tu carrerita con el sol Hoy me llevo para Siria, cuando sientan los dos pasos Y veas como dejaron a los chamaquitos sin brazos ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo nos piden en la limpa y sin delicadeza? Con una arma, le pasen de la cabeza Porque le ponen la cara por manos de forma violenta O que riquen a tu pan con la corte en el palaísta O al fruto que abroquiendo sobre cómo ponen sesos En un país donde te matan por robarte un peso No soy un santo, lo abierto, mucho menos un caballero Y que hay tú visto rimando porque a diez marineros Pero en ese caso es diferente incitar el desorden Y cuando la fuere virtues rimando y la cruz Es diferente incitar el desorden El another incitito El otro incitito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!